La clase pasada terminamos nuestro tema sobre Carvapenems. La clase pasada, por lo tanto, terminamos el gran tema de antibióticos betalactámicos en general. Hoy día vamos a empezar con nuevas familias de fármacos, por lo tanto con nuevos farmacóforos estructurales y por lo tanto vamos a cambiar el switch desde el punto de vista químico. Vamos a ver nuevos compuestos, nuevas familias químicas, nuevas propiedades químicas. Eso implica también nuevos mecanismos de acción. Empezamos este nuevo tópico con antibióticos macrólidos y ahí hay una estructura tridimensional de un macrólido que de hecho cuesta discernirla porque es una estructura compleja, como el nombre lo dice, macrólido. Macrólido significa macrociclo, por lo tanto estas son estructuras de tipo macrociclo. ¿Qué es un macrociclo? Como el nombre lo dice y valga la redundancia, es un ciclo orgánico de gran tamaño. Estamos hablando de más de 10 átomos de carbono en la estructura. Desde el punto de vista químico, estos compuestos también fueron obtenidos desde fuentes naturales. Por lo menos en un comienzo. Hoy en día ya todos estos compuestos se sintetizan en el laboratorio farmacéutico. Y por otra parte vamos a decir que estos compuestos tienen muchos centros quirales. Entonces vamos a tener que prestar atención acá a la quiralidad de algunas posiciones y también a los acoplados adicionales que hay dentro de estas estructuras. O sea, si ustedes ven acá, estoy moviendo el cursor sobre la imagen, tenemos una estructura macrocíclica bien, bien grande, que ya la vamos a discernir bien cuando la veamos en dos dimensiones. Y en el ládigo se ve otro pequeño ciclo. Entonces, en términos generales, este tipo de fármacos están compuestos por dos fragmentos. Un fragmento macrocíclico y otro fragmento pequeño, que ya les adelanto, que es una estructura de tipo aminoazúcar. ¿Qué es? Entonces, vayan prestando atención a lo más importante que vamos a ir destacando de cada uno de estos compuestos y sus distintas generaciones. En primer lugar, el mecanismo de acción, a diferencia de lo que ocurría con las penicilinas, con las cefalosporinas, con los carbapenems, los macrólidos son bacteriostáticos. ¿Qué significa eso? Significa que su efecto no es matar directamente a la bacteria, sino que impedir su multiplicación. La bacteria entra en estasis. La bacteria no se puede multiplicar. Queda en stand-by desde el punto de vista metabólico. Y por lo tanto, es el mismo sistema inmune que finalmente termina erradicando a las bacterias gracias a que éstas ya no se están multiplicando. Hasta 1900, perdón, los antibióticos son de tipo bacteriostático obtenidos por fermentación de la cepa estreptomises. Hasta 1990, eritromicina, un macrólido infrecuentemente utilizado, y la eritromicina eran los únicos miembros de este grupo. O sea, vemos que son de relativamente reciente aplicación. 1990, o sea, estamos hablando de 30 años atrás. Desde el punto de vista farmacéutico, esto es algo novedoso. No siempre han existido, no provienen de épocas remotas. Y ahí se menciona uno de los más conocidos, como lo es la famosa eritromicina. Y la voy a destacar porque hasta el día de hoy la eritromicina todavía se ocupa. Es bastante efectiva desde el punto de vista de su tolerancia. Una de las particularidades de la eritromicina es que por lo general es bien tolerada. Por eso se ocupa preferentemente en infantes. En 1991 se incorporan dos nuevas. Y esas dos nuevas que se incorporan son la famosa eritromicina y la famosa eritromicina. Por lejos están dentro de los top 10 de los más vendidos a nivel farmacéutico. Ustedes van a vender esos dos, la eritromicina y la eritromicina. Desde el punto de vista farmacocinético, bueno, esto no está acá todavía, se administran por vía oral. Y quisiera destacar el hecho de que, como estos dos son de los dos antibióticos que más se venden en farmacia hoy en día, hay algunas cosas que destacan. En primer lugar, la claritromicina tiene muy mala tolerancia gastrointestinal. Se genera mucho dolor abdominal, muchas veces pacientes que reportan diarrea no pueden comer muy bien mientras están en tratamiento con claritromicina. Así que si hay un antibiótico que realmente produce molestias gastrointestinales, es la claritromicina. Pueden hacer un buen aporte a nivel de farmacia, instruyendo a su personal en informar esto a la gente de que tienen que adaptarse lo mejor posible a la claritromicina por cuanto genera muchos problemas gastrointestinales. No así la citromicina, es mucho mejor tolerada la citromicina. Posteriormente, posteriormente se incorporaron algunos nuevos como los que se mencionan acá, roxitromicina. Sería en el año 95. Y desde el año 2002, telitromicina, que aquí se menciona una particularidad química que dice que es el primer ketólido. Cuando se habla de ketólido, desde el punto de vista químico, se habla de un compuesto que en la estructura va a tener un grupo cetónico, que es una cetona. ¿Cuál es el problema de todos estos? Es que son bastante caros. Sin falta les voy a subir el PPT hoy día, no lo alcancé a subir antes. Los nuevos macrólidos que se mencionan acá, como por ejemplo los dos últimos, roxitromicina y diritromicina, han conseguido optimizar su perfil farmacocinético y tolerancia. ¿Ven? Acá está lo que les acabo de mencionar, o sea, perfil farmacocinético y tolerancia. ¿Para qué? Para que no produzcan tantas molestias gastrointestinales. Ahora, la claritromicina, la claritromicina se ocupa muchísimo hoy en día en el tratamiento de una infección gastrointestinal recurrente que se llama la infección por helicoácter pylori. Helicoácter, escribamos el nombre completo. Pylori. Pylori. O pylori. Cuando una persona tiene ulceraciones por helicoácter pylori, la única solución que queda es terapia con antibióticos. ¿Cómo se sabe que una persona tiene una infección por esa bacteria? Bueno, se le tiene que hacer una endoscopía y tomar una muestra y hacer un cultivo. Y en ese cultivo se puede dilucidar cuál es la cepa bacteriana que está causando el problema que, por lo general, es esta, helicoácter pylori. Bueno, esta bacteria, si no es tratada, puede terminar causando úlceras tan grandes que puede envolverse incluso en cáncer gástrico. Así que no es algo para dejar pasar. Si alguno de ustedes o algún familiar de ustedes sufre de úlceras recurrentes, mi sugerencia es que se haga una endoscopía. Que se haga una endoscopía para poder determinar si es que tiene o no infección por helicoácter pylori. Y si es así, recibir un tratamiento adecuado. No basta consumir algo para la acidez. Tiene que ser un antibiótico el que mate a la bacteria. O sea, se da una famosa triterapia. Que consiste, primero, de un fármaco para la acidez propiamente tal. Porque esta bacteria exacerba la acidez gastrointestinal. Y, por lo general, ese fármaco es el omeprazol. Que, insisto, solamente va a reducir la acidez gástrica. No entro más en detalle acá porque vamos a estudiar esta familia de antiácidos más adelante. Por otra parte, tenemos que matar a la bacteria. Y para eso se ocupa un macrólido. ¿Cuál macrólido? Casi siempre, en todas las recetas, viene la famosa claritromicina. Advertirle a la persona que va a sufrir un poco del estómago, que va a tener mucho dolor, náusea. Que busque la forma de adaptarse a esto, cambiando el horario de las comidas. O mezclándolo con ciertos alimentos. Va a depender del paciente. Cómo logra mitigar, de alguna manera, la molestia ya. Cambia incluso la apreciación del sabor, haciendo que todo se sienta más amargo. Genera problemas muy intensos a nivel gastrointestinal. Y como el bacterio es tan resistente, no basta con este agente bacteriostático. Sino que se tiene que asociar un segundo antibiótico que algunas veces se ocupa un betalactámico, como por ejemplo amoxicilina. O también un fármaco como el metronidazol. Que es un imidazol de amplio espectro. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos una asociación sinérgica de dos antibióticos que tienen un mecanismo de acción completamente distinto. Estas terapias, por lo general, duran 14 días. 14 días hasta incluso un mes. Lo normal son 14 días. Por lo tanto, se pasa muy mal por 14 días consumiendo este cóctel de medicamento. Y posterior a eso, a veces se deja pasar hasta un mes con el omeprazol. Se ve cómo está la molestia gastrointestinal. Y se efectúa nuevamente una endoscopía. Se efectúa nuevamente una endoscopía. ¿Con qué fin? Con el fin de poder determinar empíricamente si el bacterio ha desaparecido o no. Muy bien. Desde el punto de vista estructural se caracterizan por tener un anillo lactónico macrocíclico. Ya aquí hay un grupo funcional que se está nombrando, que es importante, dice anillo lactónico. ¿Qué es un anillo lactónico? Es una lactona, o sea, es un éster cíclico. La pregunta es, ¿es indispensable que sea un éster cíclico para la actividad biológica? Podría ser pregunta de prueba. No, no es indispensable. Se puede hacer un reemplazo esostérico como vamos a ver más adelante. Los primeros que han sido descubiertos tienen esta estructura de tipo lactona. ¿Y qué es lo curioso? Que no solamente es el macrociclo, sino que tiene además otro ciclo acoplado de tipo desoxiazúcar. ¿Ok? Como se menciona acá, al que se unen diversos desoxiazúcares. O sea, azúcares, químicamente hablando, estructuras de tipo aldeído o cetonas polihidroxilados, que van a ser unidos por el lazo equivalente directamente al anillo macrocíclico. Muy bien. Las lactonas se denominan también olidas, de ahí la designación de macrólido, o sea, macrogranlactona. Una estructura grande desde el punto de vista químico. Características químicas comunes. Son lactonas macrocíclicas de 13 a 17 carbonos. Por lo tanto, esto lo podemos destacar. La estructura química es de 13 a 17 carbonos. ¿Cuántos aminoazúcares hay en la estructura? De 1 a 2. Enlazados glucocídicamente al anillo macrocíclico. Exhiben un azúcar neutra, enlazada glucocídicamente, a uno de los aminoazúcares de la macrolactona. Y notece lo que importa desde el punto de vista farmacocinético es que la presencia de los aminoazúcares explica la basicidad y la posibilidad de formar sales. Por lo tanto, los azúcares, que es lo que regulan, regulan fundamentalmente aspectos farmacocinéticos. Entonces, el aminoazúcares está encargado fundamentalmente de una regulación farmacocinética. Regulación farmacocinética. Y ya vamos a ver por qué hablamos específicamente de la basicidad de estos antibióticos. Desde el punto de vista químico, son bastante distintos a las penicilinas porque no son ácidos carboxílicos, sino que son compuestos básicos. Acá tenemos un mejor esquema donde vamos a tener, de manera ordenada, cómo es la estructura química de este macrólido. Bueno, se les llama también heterósidos porque está formado por distintos sistemas, hetero, distintos sistemas cíclicos. Entre ellos, la parte macrocíclica, que siempre es de tipo aglucón. ¿Qué significa eso? Que la parte macrocíclica es siempre de tipo no carbohidrato. La parte macrocíclica es de tipo no carbohidrato. ¿Qué significa eso? Que no va a tener una estructura de tipo aldeído o cetona polihidroxilada. Recuerden que un carbohidrato, por definición, no es otra cosa que un aldeído o cetona polihidroxilada. En este caso, no lo es. Y la parte aglucón, o la parte no carbohidrato, es la parte farmacofórica, propiamente tal de la estructura química. Mientras que, por otra parte, el fragmento de menor tamaño, el fragmento más pequeño, el fragmento glucón que se menciona ahí, es un azúcar. ¿De qué tipo? Vamos a tener aminoazúcares y azúcares neutros. Cuando decimos aminoazúcares, nos referimos a azúcares que tienen, valga la redundancia, el grupo amino en la estructura. Y por lo tanto, en ellos vamos a poder formar sales de tipo clorhidrato. Los azúcares neutros, por otra parte, como el nombre lo indica, no tienen la posibilidad de protonación a pH fisiológico. La primera estructura química que vamos a ver es la famosa eritromicina. La eritromicina se vende mucho en farmacia para administrarla a infantes y a pequeños bebés, como antibiótico de elección, debido a que es mucho mejor tolerado, y debido a que no tenemos este problema también de alergias que producen las penicilinas. Nótese la primera parte, voy a ampliar un poco. Ahí dice, la macrolactona presenta varios grupos metilo e hidroxilos, y un radical etilo, dando lugar a 10 centros asimétricos. Bueno, amplímos un poco la estructura. Para que entendamos por qué se le llama una estructura macrolactona de tipo C13. El átomo que se denumera con 1, acá en este caso, sería el oxígeno de qué cosa? De el éster. O sea, el oxígeno que está acá corresponde al oxígeno de tipo lactona. Acá está el éster. Átomo número 1, el oxígeno. Y ahí vamos dando la vuelta, ¿ok? Hacia el carbonilo siempre, no para el otro lado. Hacia el carbonilo, ojo. Y una vez que ustedes dan la vuelta, el número de átomos total de este macrociclo es 14. Desde el oxígeno 1 hasta el último átomo. Pero, el número de carbonos presente en la estructura cíclica es 13. Porque uno de los átomos es oxígeno. Entonces, de ahí viene la designación, y así lo van a encontrar en todos los textos de química medicinal. Macrolidos C13, C14, etc. Ya eso significa el número de carbonos que tiene la estructura. Y eso no incluye, en este caso en particular, los oxígenos dentro también de la estructura macrocíclica. Y nótese que, dice acá que presenta varios grupos metilos e hidroxilos. Y un radical etilo, dando lugar a 10 centros asimétricos. ¿Se tienen que saber la configuración de esos 10 centros asimétricos? No. Yo no se los voy a preguntar en la prueba, ni tampoco mi intención es que se sepan de memoria la estereoquímica de cada uno de esos centros. La pregunta, ¿es importante la estereoquímica de esos centros? Por supuesto. Hemos mencionado muchas veces que la configuración espacial de una molécula depende de si el centro o los centros asimétricos son de tipo R o de tipo S. Ya vamos a ver qué es lo que ustedes tendrían que ir reteniendo de esto, más que aprenderse de memoria la estereoquímica. Aquí abajo está. Ejemplo, eritronólido A. Este sería solamente el macrociclo, sin el azúcar. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo sabe eso? Bueno, esta estructura que está acá, ¿qué es lo que es? Es un estel, polihidroxilado macrocíclico, y también lo podemos ver acá arriba, es al mismo tiempo una acetona, una acetona polihidroxilada macrocíclica. No tiene la definición de carbohidrato. Un carbohidrato es un aldeído o cetona polihidroxilado de configuración de tipo epimérica. En este caso, aquí no tenemos epímeros. Epímeros eran los compuestos cíclicos que tenían un carbono unido simultáneamente a dos oxígenos. Traten de recordar un poco eso, ya de sus cursos pasados. Uno de los carbonos que se menciona acá en este núcleo base de la eritromicina, el carbono 8 en particular, que se está marcando con la flecha, es asimétrico. Uno de ellos se salvó, acá no tiene asimetría, sería el carbono 8, ¿ok? ¿Qué me podrían ustedes ahora decir desde el punto de vista del grado de solvatación que va a experimentar esta molécula? Es altísimo, muy alto porque está polihidroxilado. Va a experimentar un alto grado de solvatación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los azúcares que van a estar conectados al macrociclo? En el caso de la eritromicina, hay de varios tipos. Aminoazúcares, por una parte, y azúcares neutros. Cuando hablamos de aminoazúcares, hablamos de, por ejemplo, la D de sosamina. Son azúcares de tipo D. En este caso particular, en la posición 3, tenemos un grupo amino dimetilado. Y por lo tanto, acá vamos a poder, o podríamos eventualmente formar una sal. No es la única forma, ojo, ya vamos a ver que no es la única forma de hacer modificaciones a la fármaco cinética o crear profármacos también. Ya hace que mucho cuidado. Entonces, este es un tipo de aminoazúcar. El aminoazúcar D de sosamina. Y nótese, el carbono 1, que lo voy a destacar acá, del carbohidrato, es siempre el carbono... ¿De qué tipo sería este? Este sería el carbono que genera los epímeros, que mencionábamos recién. O sea, se le llama el carbono 1 de tipo anomérico. Y los azúcares, en este caso la de sosamina, es de tipo D. O sea, es un azúcar natural con la configuración típica que tienen todos los azúcares. No olvidar de sus cursos de bioquímica o de química orgánica de algún tipo, que los carbohidratos son de tipo D y los aminoácidos son de tipo L. ¿Qué es lo que era eso? Era la configuración relativa. No era la configuración absoluta. Cabe destacar aquí abajo, en la estructura de los azúcares neutros, que tenemos dos en la micarosa y la cladinosa, cuya diferencia está en que en el caso de la micarosa tenemos que la estructura en la posición 3 tiene un hidroxilo, y en la cladinosa tiene un O-metil, o sea, una metilación química del hidroxilo de la posición 3. Entonces ya estamos viendo que las diferencias entre estos carbohidratos ocurren fundamentalmente debido a lo que ustedes tengan conectado ahí a la posición 3. Ahora, estos carbohidratos de aquí abajo están escritos de una manera distinta a como está el de arriba, pero es básicamente lo mismo. La gran diferencia, lo que importa retener es que en la posición 3 es donde vamos a tener los cambios estructurales más importantes, ya sea, por ejemplo, un aminoazúcar acá, acá vamos a tener solamente un hidroxilo y un grupo metil, o bien vamos a tener el metil pero con un metóxido. Todos estos azúcares son parte del metabolismo secundario de las bacterias. Las bacterias, gracias a su metabolismo, logran biosintetizar este tipo de estructuras que la conectan al macrociclo para crear un macrólido natural antibiótico. ¿Cómo nos vamos a clasificar para seguir más o menos el mismo esquema que hemos seguido hasta el momento con las penicilinas y las cefalosporinas? Podemos clasificarla en base a la naturaleza química de la macrolactona. O sea, vamos a hablar de macrolactonas o macrociclos, que son de tipo lactona, valga la redundancia, otros que son cetonas, otros que son macrociclos nitrogenados, etc. Podemos clasificarlo en base al número de átomos o también en base a generaciones. Bueno, la clasificación que más nos va a importar a nosotros es la química, por supuesto, y en generaciones, y vamos a ir viendo ambas de manera relativamente combinada en el transcurso de esta clase. Cuando hablamos en relación a su origen, acá el último punto es si es que es de origen natural o de origen sintético. Y aquí, pongan atención, yo sé que estas estructuras son bastante intimidantes, por decirlo de alguna forma, pero hay pequeñas diferencias. Hay pequeñas diferencias que les va a poder clasificar unos de otros. Yo les dije que no les voy a preguntar de memoria que se sepan todas las configuraciones absolutas de cada centro quiral. No, no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que las diferencia en base a la naturaleza química? En primer lugar, hablamos de macrólido, propiamente tal, cuando la estructura posee un grupo ceto y un grupo hidroxilo. ¿En qué posiciones? Bueno, basta que comencemos a enumerar esto. Carbono 1, posición 1, perdón, posición 1 era el oxígeno. ¿Cuál oxígeno? El oxígeno de la lactona. Después seguíamos hacia el grupo carbonilo. No olvidar, carbono 2, carbono 3, etcétera. Entonces tenemos que las diferencias están en que hablamos de un macrólido, cuando la estructura macrocíclica tiene un grupo ceto en la parte superior, en la posición 10, y un hidroxilo en la parte inferior. Ahora, claro, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, ¿qué configuración tiene el grupo hidroxilo de la parte inferior? Está hacia atrás del plano según sentido de escritura. Si ustedes lo quieren clasificar esto, sería de tipo S, ¿ok? Si hidroxilo ahí es de tipo S. Así que ustedes determinan con las reglas Caringor-Prelo, ese va a tener configuración S. Hablamos de un asálido, cuando en vez de tener una cetona, el grupo carbonilo de la posición 10 es reemplazado por un CH2 y nitrógeno. O sea, este ciclo que tenemos acá, en el caso del asálido, es más grande en una unidad que el ciclo de tipo macrólido. En una unidad porque el carbonilo fue reemplazado por un CH2 y un nitrógeno. ¿Ok? Nota que la posición 4 del hidroxilo quiral inferior se mantiene igual. Y finalmente hablamos de un ketólido, cuando tenemos un grupo ceto adicional en la estructura de un macrólido. Este ketólido es igual al macrólido, pero la posición 3 fue oxidada o reducida. ¿Qué es lo que es esto? Transformar el hidroxilo de la posición 4 a un grupo ceto. Muy bien, la posición 3, perdón, la posición 4 ha sido oxidada. Entonces, ¿se fijan? Esos pequeños detalles son los importantes y los que tienen que retener. Ahora, ¿altera esto las propiedades farmacológicas? Desde el punto de vista del mecanismo, no. Siguen siendo todos agentes bacteriostáticos. Si quisiéramos clasificar ahora, en base al número de átomos de la macrolactona, del anillo macrolactónico, vamos a tener básicamente de 14, 15 y 16 átomos. 14, 15 y 16. Recordarán el núcleo de la eritromicina, que vimos recién, que tenía un total de 14 átomos, pero se le decía macrociclo C13. Ojo, para que no se vayan a confundir. La letra C significaba carbono, o sea, de los 14 átomos, 13 eran carbonos y uno era el oxígeno de la lactona. Acitromicina y finalmente también ciclo D6. Ahora, idealmente deberían saberlos todos, son tremendamente importantes, no son muchos, pero hay algunos que obviamente siempre vale la pena destacar. Destacamos inmediatamente, dentro de 14, la eritromicina. Mucho cuidado, esto no es una clasificación por orden de aparición, no es una clasificación generacional. Esto no quiere decir que los de 16 son siempre mejor que los anteriores, no necesariamente, mucho cuidado, es nada más que en función al número de átomos. Destaca la eritromicina y la claritromicina dentro de los de 14 átomos en el ciclo. Por supuesto, la citromicina, que dicho sea de paso, la citromicina causó una verdadera revolución en lo que era la forma de administrar un antibiótico. En primer lugar, es por vía oral y cuando se comenzó a vender por primera vez en la década de los 90, la citromicina se administraba uno al día por tres días. O sea, era un tratamiento ideal. Imagínense, un comprimido al día solamente por tres días y adiós amigdalitis, paringitis o cualquier otra infección de las vías respiratorias superiores. Porque fundamentalmente en el caso de la citromicina se da para ese tipo de infecciones que hay típico para amigdalitis bacteriana. Uno al día por tres días. Bueno, el problema que fue pasando con el tiempo fue el tema de la resistencia bacteriana al antibiótico y hoy en día ya ese tipo de terapia ya no sirve. Hoy en día la citromicina se sigue dando una vez al día pero por seis días. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Uno al día por seis días. Ahora, ¿por qué destaco estas cosas? Porque el día de mañana cuando estén trabajando en la farmacia se van a dar cuenta que casi todo el mundo tanto los vendedores que están ahí a los cuales ustedes los tienen que instruir la responsabilidad de ustedes de instruir a su personal tanto como la gente que llega a comprar todo el mundo cree que todo es cada ocho horas. Ya, así que mucho cuidado. No, estos antibióticos como la citromicina en particular es uno al día por seis días. Bien, y de los últimos destaca acá dentro de los 16 la roquitamicina. Muy bien. El último que está acá abajo marcado con esta pequeña cruz dice ahí corresponde a un ketólio. O sea, era aquel que en la posición cuatro en vez de tener el hidroxilo de configuración S tenía nada más y nada menos que un grupo Z. Aquí tenemos tres generaciones primera, segunda y tercera y ya vamos a ver por qué se importe que sean estables a los cambios de pH que era el mismo problema que teníamos con la penicilina o las cefalosporinas. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, las cefalosporinas prácticamente ninguna es por vía oral salvo la metilada. Entonces, primera generación dice, antibiótico clásico de este grupo es la eritromicina que hasta el día de hoy se ocupa y todos los derivados análogos. puede venderse como eritromicina base o en su forma de ésteres, estolato, estiarato, etilsuxinato, glucepato, lactobionato. Está constituida por un anillo de 14 y es inestable en medio ácido. Y ya vamos a hablar de las formulaciones. No está aquí solamente para tragarlo de memoria sino que ya vamos a ver por qué se formulan de esta manera. Segunda generación espiramicina, josamicina, amniocamicina que son naturales además de la ronquitamicina son los macróleos de segunda generación todos antibióticos de 16 átomos también e inestables en medio ácido. Ahora, ¿por qué creen que son inestables en medio ácido? Bueno, una de las explicaciones es que el éster en esa estructura tridimensional gigantesca el éster del macrociclo queda más expuesto más expuesto a que al solvente. Yo les mencioné al principio en la primera diapositiva que como estaban tan hidroxilados uno de los problemas que iban a experimentar es que se van a solvatar intensamente cuando una molécula tiene un grupo lábil como un éster y además atrae al agua se solvate intensamente es un imán para el agua obviamente en un medio fuertemente ácido se va a hidrolizar tal vez no en un 100% pero si un porcentaje significativo se hidroliza ¿ok? tercera generación claritromicina roxitromicina diritromicina fluritromicina macróleos de 14 átomos y acidromicina como asálido de 15 solo integrante y nótese que son estables en medio ácido entonces aquí tenemos que la diferencia es que estos logran una mayor estabilidad frente a la hidrólisis mediada por agua ahora recuerden que algunos tipos de hidrólisis también son mediadas por enzimas pero vamos a ir explicando cómo es que esto se puede hidrolizar ¿ya? porque como el ciclo es tan grande y ese es otro de los problemas de estructuras macrólidas macrocíclicas es que experimentan cambios conformacionales que hace que la molécula tenga la capacidad de retorcerse en el espacio cuando una molécula se retuerce en el espacio un grupo nucleofílico puede llegar cerca de un grupo electrofílico y producirse ataques intramoleculares internos rompiendo o transformando la molécula algo parecido a lo que le pasaba a las penicilinas recuerden que las penicilinas también podían experimentar una autohidrólisis ¿por qué? porque un grupo oxígeno quedaba cerca del anillo y lo podía atacar abriendo el anillo bueno vamos hacia allá hay algunos temas que se van a ir repitiendo con estos antibióticos ah y finalmente la cuarta generación se les llama ketólidos porque tienen un grupo ceto en la posición 4 estos antibióticos poseen una estructura de 14 y son también estables al igual que los de tercera ¿ok? son activos contra patógenos respiratorios atípicos comunes activos contra cepas resistentes a beta-lactámicos incluso contra cepas resistentes a los mismos macrólidos y no inducen resistencia eso es bastante bueno el hecho de que no sean capaces de inducir resistencia ¿inducir resistencia a qué? a sí mismo no inducen resistencia a la autodegradación no hace que la bacteria exprese enzimas que degrade al antibiótico bueno aquí de nuevo una tablita resumen ahí abajo donde tenemos las generaciones primera, segunda, tercera como ya dijimos los de tercera y cuarta son estables a la hidrolis ahora eso no significa que los otros por no ser estables no se puedan administrar no sino que van a experimentar una mayor degradación o bien podemos hacer una formulación tal que permita que puedan ser absorbidos a nivel gastrointestinal quisiera destacar que el hecho de que sean inestables no necesariamente es un problema en el caso de la eritromicina se descubrió que cuando se hidrolisaba a nivel estomacal se transformaba en una molécula metabolizada completamente distinta y esa molécula o ese producto de esa autohidrólisis se descubrió con el paso del tiempo que era capaz de estimular unos receptores intestinales conocidos como los receptores de motilina esto es relativamente reciente y cuál es la gracia que al estimular esos receptores estimula el vaciamiento intestinal estimula la peristalsia intestinal incluso en pacientes refractarios alaxantes convencionales cuando eso es útil en ancianos y sobre todo en ancianos que han sido operados muchas veces las personas los adultos mayores sufren mucho de estreñimiento y no hay nada que les ayude en el vaciamiento intestinal bueno la eritromicina se ha descubierto que podría ser una alternativa viable dado que por este mecanismo exótico por decirlo de alguna forma estimula sus receptores de motilina que hace poco se descubrieron y puede estimular la contracción intestinal para casos particulares ya porque por lo general cuando una persona sufre de estreñimiento no toma eritromicina siempre hay otro tipo de terapias no antibióticas que se buscan para no producir problemas también matando la flora intestinal bueno en relación a su origen ya dijimos que se pueden clasificar como naturales o semisintéticos dentro de los naturales la eritromicina por excelencia y aquí se nombra la cepa capaz de producir el antibiótico y también los semisintéticos que serían los antibióticos macrólidos solos con fines didácticos se los podemos dividir en semisintéticos o análogos perdón semisintéticos de eritromicina o análogos semisintéticos de eritromicina ya vamos a ver a qué nos referimos con esto acá tenemos los semisintéticos se dice análogos antibióticos perdón macrólidos semisintéticos primera clasificación acá arriba derivados semisintéticos cuando hablamos de un derivado semisintético nos referimos fundamentalmente a la formación de ésteres y sales ¿qué significa esto? que podemos hacer ésteres ejemplo ésteres de eritromicina ¿cómo cuáles? como eritromicina propionato eritromicina etilsuxinato podemos hacer sales de eritromicina ¿con qué fin? también fines farmacocinéticos como eritromicina estearato eritromicina lactobionato y eritromicina glucepato ya vamos a ver las estructuras químicas y podemos incluso y se ha hecho tener la combinación en una misma molécula de las dos cosas como por ejemplo en la eritromicina estolato ahora ¿por qué se ha hecho toda esta modificación a eritromicina? ¿cuál es la gracia? porque ya dijimos que era inestable medio ácido y que dado que es uno de los macrólidos que menos problemas gastrointestinales produce es de primera elección en pacientes sensibles o en infantes o en bebés y por eso es necesario tener un arsenal variado que lo haga resistente a la hidrólisis y poder administrarlo por vía oral ahora obviamente desde el punto de vista del espectro químico de las bacterias que mata la eritromicina no es un espectro amplio es un espectro bastante reducido cuando hablamos de análogos nos referimos ya a un cambio químico un análogo es un compuesto que se parece pero que es distinto a la eritromicina la eritromicina es el cabeza de serie acá es como la penicilina G que estudiábamos en betalactámicos un análogo semisintético ya es un cambio químico completo a la estructura y aquí están todos los demás donde lo que ha cambiado son grupos funcionales como por ejemplo claritromicina tiene un grupo químico éter la fluritromicina está afluorada la roxitromicina tiene una oxima dentro del grupo funcional la acitromicina está nitrogenado tiene un CH2 nitrógeno recordarán etcétera etcétera ya hay un cambio químico en la estructura no solamente estamos formando una sal o un éster muy bien detengámonos un segundo más en este antibiótico natural la eritromicina desde el punto de vista químico se llama eritromicina a la mezcla de macrólidos que conserva el núcleo químico estructural base de tipo eritronólido como podemos ver acá esta estructura base eritronólida también la podemos llamar 12 desoxi eritronólido 12 desoxi eritronólido cuando en la posición 12 se pierde un hidróxilo entonces este núcleo base eritronólido es el núcleo que da origen a todos los tipos de eritromicinas y qué es lo que va a cambiar va a cambiar por supuesto el tipo de azúcar o la forma de tipo salina que podamos generar a partir de este núcleo macrocíclico es así que podemos tener una eritromicina que se denomina A otra B y una C ¿en qué cambian? la eritromicina A que mencionamos acá eritromicina A en la estructura química en la posición 12 en particular tiene un grupo hidróxilo o sea destaquemos esa posición y la posición 12 que se menciona ahí en X si es una eritromicina A vamos a tener ahí un hidróxilo la eritromicina B un protón la eritromicina C de nuevo un hidróxilo mientras que en el azúcar que tenemos aquí abajo que sería el azúcar neutro nótese este que está aquí abajo es un azúcar neutro en Y podemos tener también metil o hidrógeno o sea vamos a tener un grupo metoxi o vamos a tener un hidrógeno entonces todas estas combinaciones posibles son siempre eritromicina ¿por qué? ¿por qué siempre es eritromicina? porque el núcleo base no cambia o sea el núcleo base ¿qué es lo que es? es una lactona que en la posición 4 tiene el oxígeno que se conecta a el azúcar neutro en la posición 6 tiene el oxígeno hidroxilado que se conecta al amino azúcar y en la posición 10 ok en la parte superior tiene el carbono carbonílico de tipo bueno no sé por qué recién recién me marcaba que no no veía yo el PPT ya súper todos me están confirmando que se ve muchas gracias bueno aquí en la tabla siguiente aparecen los nombres de los azúcares que estábamos viendo recién más que retener el tema del nombre es importante que retengan el orden estructural que les acabo de mencionar sin saberse de memoria toda la estructura química pero sí retener lo que acabamos de mencionar que en los tres casos de las tres eritromicinas se conserva el azúcar neutro se conserva el amino azúcar y se conserva la estructura general de tipo de tipo lactona y cetona el anillo macrocíclico base ok desde el punto de vista químico vamos a decir que las eritromicinas en general son bases débiles ahí tenemos el valor de Pekazua dice Pekazua 8,9 ¿qué significa eso? es una base de tipo amina y por lo tanto podemos fácilmente formar una sal como por ejemplo un clorhidrato no es el único tipo de sal que podemos hacer pero se puede formar una sal como clorhidrato ok también como tiene tanto hidroxilo esta estructura podemos formar ésteres tanto la formación de ésteres como la formación de sales se hacen para mejorar su estabilidad al hidrólisis y también para enmascarar el sabor amargo no olvidar que esa es una estrategia general ok es el siguiente el tema del sabor yo sé que tal vez no es algo que aparenta ser muy complicado el tema del sabor no es algo que aparentemente sea complejo sin embargo créanme que lo es y una de las formas para enmascarar el tema del sabor en la formación tanto de sales como de ésteres muy bien derivados semisintéticos los derivados semisintéticos de eritromicina en los derivados semisintéticos de eritromicina las transformaciones estructurales efectuadas se han realizado en el camino azúcar en efecto son ésteres son ésteres y sales de eritromicina bueno pero vamos a la estructura química vamos a la estructura química para poder entender mejor a qué nos referimos con esto ya lo mencionamos que podían ser ésteres como eritromicina propionato y etil-subsinato sales o bien finalmente ésteres al estado de sale o sea la combinación de ambos grupos al mismo tiempo ahí ya hemos una éter éster perdón de eritromicina y nótese lo siguiente la pregunta es de todos los hidroxilos disponibles en la estructura química tanto del macrociclo como de los carbohidratos en cuál hidroxilo podemos formar el éster bueno la respuesta química es todos los hidroxilos son susceptibles de ser transformados en éster ok químicamente se puede formar éster en todos los hidroxilos se puede pero única y exclusivamente se ocupa uno de los hidroxilos de el amino azúcar para formar el éster acá en el oxígeno que tiene la letra R ahí arriba única y exclusivamente ahí formamos el éster ahora bueno si tuviéramos que enumerar esto recuerden que hay que buscar siempre para la enumeración de un carbohidrato el carbono anomérico que sería el carbono que tiene conectado los dos oxígenos ese carbono de ahí sería el carbono uno y si seguimos en sentido opuesto al oxígeno que forma parte del carbohidrato la posición donde se está formando y le vamos a colocar números primas para diferenciarlo de la numeración del macrociclo en la posición dos primas se forma el éster en el caso que el éster tenga un total de tres átomos de carbono como en el primero que se menciona carbono uno carbono dos y carbono tres porque acá está unido ok nos faltaría dibujar esto así para que quede más exacto en el carbono uno se une acá al oxígeno y ahí tenemos un éster propionato de propiónico porque tiene tres átomos de carbono mientras que si lo conectamos a este otro éster cetónico sería un etil succinato conectamos acá mediante este carbono que está directamente unido al oxígeno a la posición del oxígeno dos prima entonces en conclusión el éster se forma en el oxígeno de la posición dos prima del amino azúcar que está conectado a su vez a la posición 6 de la estructura macrocíclica muy bien dijimos también que podíamos formar sales podíamos formar sales de eritromicina ¿con qué fin? con uno de los fines como por ejemplo el enmascaramiento del mal sabor o incrementar su estabilidad química a la hidrólisis ¿cómo se puede hacer una sal? es evidente que en el nitrógeno del carbohidrato del amino o carbohidrato podemos formar una sal ahí tenemos un NH más y un X menos la pregunta es ¿cuál contrayón ocupamos? lo más económico lo más rápido y directo sería probar siempre un clorhidrato bueno se ha hecho pero desde el punto de vista de la estabilidad química no ha resultado muy satisfactorio sin embargo se han hecho como contrayones se han ocupado como contrayones por ejemplo un ácido carboxílico de cadena larga como en el caso de el estearato nombre completo el nitrógenicina estearato o sea todo esto que ustedes ven acá esta cadena larga que tiene 14 15 16 tiene 17 carbonos en la cadena esta eritromicina estearato ojo esto no es un éster esto sería un carboxilato un ácido carboxílico de cadena larga ¿por qué colocar una cadena tan larga? bueno para enmascarar mejor el mal sabor de tecnología farmacéutica no sé si lo han visto en términos generales contra más largo es un éster altera más las propiedades organolépticas del fármaco el sabor va a ser mejor enmascarado eritromicina lactobionato la pregunta es ¿cuál es el contrayón? ¿dónde está la carga? bueno vamos destacando en el primer caso ese oxígeno de carboxilato tiene la carga negativa es el contrayón mucho cuidado estos no son ésteres la sal el contrayón es un carboxilato siempre acá tenemos de nuevo el oxígeno del carboxilato que tiene la carga negativa aquí está un carboxilato en los tres casos es un carboxilato el contrayón ya sea un carboxilato alifático simple como en este arato o un carboxilato polihidroxilado como en los últimos dos casos conocido el primero como lactobionato toda esta estructura química es una única molécula o finalmente como en el último que también está polihidroxilado glucepato los tres casos son sales de eritroxilado formadas únicas y exclusivamente en el único nitrógeno protonable de la estructura y para su adenía casi nueve ocho coma nueve no te sé que bueno si numeramos esto como carbono uno prima carbono dos prima carbono tres prima no te sé que acá carbono uno prima dos prima tres prima en la posición dos prima dijimos que podíamos formar ester como este ester propionato que se ve acá sería una estructura de tipo propionato y al mismo tiempo al mismo tiempo estamos formando en el nitrógeno estamos formando una sal una sal de qué tipo una sal de tipo lauryl sulfato o sea toda esta estructura que está acá que tiene nueve diez once doce carbonos recibe el nombre de lauryl sulfato o sea esto que es es un derivado un ácido sulfónico es una estructura de tipo sulfato que tiene carga negativa en uno de los oxígenos entonces tenemos al mismo tiempo el par iónico la formación de una sal y el éster toda esta transformación toda esta transformación química está ocurriendo en la parte de el carbohidrato y esa sería la hidromicina estolato muy bien dijimos que la hidromicina es una base de por eso que puede formar fácilmente sal como tiene un hidroxilo libre la posición dos prima puede formar un éster con algún ácido el problema es que tiene un sabor a mango y algunos derivados han sido desarrollados en orden de enmascarar ese sabor como los que ya mencionamos aquí están ordenados nuevamente el esterato el gisucinato y el estolato o sea podemos enmascarar siempre el sabor como con un éster de cadena larga con una sal de cadena larga o al mismo tiempo con un éster y una sal ambos de cadena larga aquí está lo mismo que acabamos de mencionar recién basta destacar lo que dice aquí abajo nótese que la estabilidad de las soluciones sacuosas de eritromicina lactobiodonato y de eritromicina glucepato es pH dependiente que significa eso que es óptima pH 6 y 8 o sea que cuando estamos en un pH inferior a 5,5 como el pH del estómago rápidamente ocurre la pérdida de la actividad antibacteriana ¿por qué? porque ocurre una transformación química y ya voy a mostrar a continuación hasta el momento hemos dicho que estos antibióticos son de tipo bacteriostático la pregunta es ¿cuál es el mecanismo específicamente? bueno a diferencia de los antibióticos beta-bactámicos no actúan en la pared sino que entran a la bacteria tienen que ser ingresados a la bacteria y dentro de la bacteria lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas ¿cómo? porque se unen de manera reversible a el ribosoma de la bacteria o los ribosomas de la bacteria porque no tiene solamente uno sino muchos bueno se unen los ribosomas específicamente a la subunidad 50S que se menciona acá recuerden que los ribosomas son la fábrica de proteínas de todos los organismos vivos y los ribosomas recordarán que están formados por dos partes dos estructuras químicas que se les llama subunidades cuando ambas subunidades se acoplan recién ahí se puede generar la biosíntesis de una proteína cuando lo que hace el macro lío es unirse a la subunidad ribosómica a la 50S se cree que el hidromicina no inhibe la formación de puentes peptídicos en forma directa sino que más bien bloquea la fase de translocación donde una molécula de peptidil RNA recién sintetizada se desplaza desde el sitio aceptor en el ribosoma hacia el lugar peptidil o sea para ponerlo en claro el ribosoma lo que hace dentro de su maquinaria enzimática porque en términos generales podemos decir que es una enzima finalmente es formar enlaces peptídicos entre los aminoácidos el ribosoma va conectando aminoácidos uno detrás de otro y de esa manera del ribosoma sale tejida una proteína entera sale conectada la estructura completa de una proteína como mediante la conexión de un aminoácido detrás de otro por formación del acídico y lo que se está diciendo acá en estos términos moleculares tan complicados es que el mecanismo de la eritromicina no bloquearía la formación de puentes peptídicos no bloquea la conexión química de un aminoácido con otro dentro del ribosoma sino que más bien lo que está haciendo es bloquear el avance la traslocación de la cadena que está en crecimiento no olvidar que la cadena peptídica cuando va creciendo en el como se llama dentro de el ribosoma eso se debe a que ingresa una molécula de RNA mensajero bueno esa molécula comienza a ser leída igual que una cinta de un cassette ese movimiento sería el que se está bloqueando por efecto de la eritromicina ok en términos general estos microbios tienen este mismo sistema este mismo mecanismo de acción bueno vamos a ampliar un poco esto y cabe destacar cabe destacar que el mecanismo de acción en el caso de los macrólidos es igual que el mecanismo de acción del cloranfenicol ok se mencionan varios antibióticos acá aparte del macrólido de eritromicina que dice que tienen el mismo mecanismo de acción entre ellos el famoso cloranfenicol que lo voy a destacar porque también se vende mucho en farmacia y como tienen el mismo mecanismo de acción a qué conclusión podemos llegar que no los vamos a administrar de manera simultánea porque si no en vez de potenciarse la acción de todos ellos que es lo que va a ocurrir van a competir entre ellos porque tienen el mismo mecanismo de acción y como van a competir se van a obstaculizar entre ellos mismos más que potenciarse entre ellos mismos por eso que en el caso de helicobacter pylori se daba un macrólido con un beta-lactámico para tener un ataque por dos mecanismos de acción distinto al helicobacter pylori bueno voy a ampliar un poco esto ya yo sé que lamentablemente no se ve muy bien pero podemos ver un canal o este tipo de canales porina por ejemplo en el caso de un bacterio gran negativo que tiene doble membrana y cómo cómo puede llegar el antibiótico dentro ya de la bacteria bueno porque tienen porinas que conectan a la bacteria con el medio exterior tienen estas puertas estos verdaderos canales a través de los cuales las moléculas pueden fluir de un lado y hacia otro lado del bacterio sino el bacterio estaría completamente incomunicado con el medio exterior sino que tiene a pesar de la doble membrana todo este sistema de tipo porinas a través de los cuales conecta medio intracelular con extracelulares muy bien ya lo mencionamos son principalmente bacterios y ahora que habría preguntar si dentro de este mecanismo bacterio estático cuál va a ser el espectro de acción fundamentalmente gran positivos fundamentalmente gran positivos se mencionan varias bacterias que son sensibles y algunos gran negativos ok como cuáles y ahí vamos a destacar de manera inmediata nuestro famoso helicoacter pylori ¿por qué? porque ese es el bacterio que hoy en día está causando más problemas a nivel gastrointestinal lamentablemente este tipo de agentes ya como los macrólidos no son fármacos muy muy potentes que pueden utilizarse contra esas bacterias complejas que son resistentes a todo para eso estaban por ejemplo las cepatoporinas de tercera y cuarta generación y también los carvapenems que estudiamos en la última clase vamos a decir que es especialmente activa la eritromicina frente a bacterias llamadas atípicas como el micoplasma como uroplasma etcétera bueno ahí se destaca también la caramidia y otras bacterias más y obviamente no es efectiva ni contra virus levadura ni hongos cabe destacar que la gran positiva acumula alrededor de 100 veces más eritromicina que los microorganismos gran negativos o sea en términos generales con esto podemos concluir que los gran positivos van a ser siempre mucho más sensibles a los macrólidos que los gran negativos la forma no ionizada del fármaco o sea cuando está en forma de base libre es considerablemente más permeable a la célula como todo fármaco en estado neutro siempre tiene mayor permeabilidad dice y esto tal vez explique el aumento de actividad antibacteriana que se observa a pH alcalino ¿por qué pH alcalino? porque a pH alcalino el fármaco se encuentra en su forma de base libre dado que químicamente hablando tiene un aminoazúcar ¿cuál es el uso terapéutico? neumonías por supuesto y en términos generales todas las infecciones simples del tracto respiratorio superior algunas infecciones gastrointestinales nuevamente como infecciones por helicobacter pylori aunque hoy en día el macrónido que más se está ocupando es la famosa claritromicina la claritromicina dicho sea de paso a diferencia de la citromicina se administra cada 12 horas no una vez al día ¿ok? tiene una farmacocinética distinta algunas infecciones por clamidia como se menciona acá tratamiento de otras infecciones también de tipo sexual como chancro como sífilis en personas alérgicas a la penicilina ¿ok? lo demás bueno básicamente las aplicaciones que tiene y también cabe destacar que asociada a neumicina que es un antibiótico de otro grupo químico que es de tipo amino glucócido se utiliza en el tratamiento preoperatorio en cirugía de colorectal o sea antes de operar a una persona del colon antes de operar a una persona del intestino del intestino grueso por ejemplo se tiene que tratar a esa persona con antibióticos de manera profiláctica para matar todas las bacterias que hay ahí o gran parte de ella y evitar o minimizar el riesgo de que alguna de esas bacterias entre a la zona no es cierto peritoneal cause una infección o que vaya directo al sanguíneo causando una ceticemia entonces por eso que antes de operar a una persona de todo el aparato gastrointestinal bajo se le tenga que dar antibióticos de manera profiláctica entre ellos eritromicina bien quisiera destacar ahí aparece la forma de administración pero quisiera destacar las reacciones adversas por lejos las gastrointestinales son las más conocidas y se han descrito también signos de hepatotoxicidad eso es complicado porque si el hígado falla y no podemos detoxificar el antibiótico se va a ir acumulando dentro del cuerpo humano los efectos anteriores son reversibles y disminuyen con la suspensión del tratamiento la farmacocinética bueno el principal problema de la eritromicina lo mencionamos y es que es inestable en medio ácido del estómago por eso que en algún momento se vendió en forma de comprimidos pero no de cualquier tipo de comprimidos sino los que tienen recubrimiento entérico esto es muy parecido a lo que se hace hoy en día con la aspirina con el ácido ácido que también se vende con recubrimiento entérico pero ahí es porque se busca minimizar el efecto gastrolesivo a nivel tópico que se produce acá es para reducir la hidrólisis que experimenta pH ácido sin embargo dado que se administra el niño en forma de jarabe es que también se han formado estas sales y todos los ésteres que vimos recién dado que se hidroliza dado que se hidroliza ninguno de esos metabolitos es biológicamente activo bueno y cuando se hidroliza ¿qué es lo que se forma? y aquí lo voy a destacar porque preferiría mostrarlo gráficamente cuando la eritromicina se hidroliza se forman espiros cetales ¿qué es un espiros cetal? es una estructura cíclica doble conectada por un único átomo de carbono sp3 pero más que explicarse verbalmente creo que lleguemos a las imágenes donde van a poder entender mejor qué es lo que es la formación de este tipo de metabolitos y cabe destacar ninguno de los metabolitos que generan los macrólidos debido a esta formación de anillos de tipo espiro ninguno de estos es biológicamente activo sino que por el contrario estos son los metabolitos que yo les mencionaba que se descubrió que tenían actividad gastrointestinal de incrementar la motilidad gastrointestinal gracias a que activan los famosos receptores motilina que no está mencionado acá pero que son los que se descubrieron hace poco que eran los que eran activados por los derivados de eritromicina ¿hay fármacos que estimulen hoy en día exclusivamente los receptores de motilina? no todavía no hay solamente tenemos esta información que cuando se hidroliza el macrólido esos espirocetales que se forman activan estos receptores ¿se pueden sintetizar esos espirocetales en el laboratorio? sí pero es complejo solamente hay un reporte en la literatura científica de una pequeña molécula que se descubrió que podía también activar los receptores de motilina pero aún no se ha profundizado en eso y todavía no se tienen fármacos así que para todos los tratamientos de colon irritable se ocupa la terapia estándar que hay de momento que la vamos a ver más adelante porque hay varias familias químicas que están todas mezcladas desde el punto de vista del mecanismo de acción y esto quería llegar ya para darles el primer recreo la degradación en medio ácido de eritromicina ocurre porque el hidroxilo de la posición 6 ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico cetónico de la posición 9 observen el hidroxilo estoy mostrando acá de la posición 6 puede atacar al carbono carbonílico pero la pregunta es ¿cuándo lo ataca? lo ataca única y exclusivamente en medio ácido porque en medio ácido el oxígeno carbonílico se puede protonar si no hay medio ácido este ataque no ocurre ahora alguien va a decir pero profesor eso está muy lejos ¿cómo es que esto va a atacar a esa posición? no está lejos en el modelo de tres dimensiones cuando uno lo ve estos dos grupos funcionales están cerca en el espacio aquí en el plano se ve que está todo lejos pero en las tres dimensiones este hidroxilo queda justo orientado hacia el carbono carbonílico de la posición 9 entonces puede ocurrir ese ataque de este hidroxilo hacia ese carbono carbonílico cuando estamos en medio ácido formándose formándose un epóxido que es un epóxido es una estructura cíclica formada por un oxígeno bueno esta estructura intermedia puede seguir biotransformándose en el medio ácido como podemos ver y específicamente lo que va a ocurrir acá es la salida de una molécula de agua o sea el hidroxilo de la posición 9 que antiguamente era un carbonilo se vuelve a protonar en el medio ácido acá está OH2 más y como OH2 más es un excelente grupo abandonante como es un grupo abandonante otra molécula de agua de hecho esto debería mostrarse de esta forma una molécula de agua del medio puede venir y captar el hidroxilo del protón de la posición 8 y al captarse el protón de la posición 8 o sea se recupera el protón catalítico que se gastó en la protonación de la molécula de agua se forma un doble enlace entre los carbonos 8 y 9 y es expulsado en forma de agua el hidroxilo de la posición 9 y de esa manera tenemos que el ciclo el ciclo tiene dentro de sí un enlace doble ok ahí tendríamos entonces uno de los metabolitos formados por auto hidrólisis de eritromicina en medio ácido acá tenemos la estructura completa porque en la anterior solamente estábamos mostrando un pedacito de la estructura química el resto permanece inalterado el resto permanece igual acá está el aminoazúcar acá abajo está el azúcar neutro pero acá arriba es donde ya ocurrió un tremendo cambio químico porque en vez de tener ahora el carbono carbonílico que tenemos ahí un oxígeno de tipo éter un oxígeno de tipo éter cíclico hemos formado otro ciclo pegado al ciclo otro pequeño ciclo que está unido directamente a través de las posiciones 6 y 9 a el macrociclo de tipo lactona ¿tiene actividad? no lamentablemente no tiene actividad por si fuera poco el problema no queda ahí sino que posteriormente el hidroxilo de la posición 12 como se aprecia acá a la izquierda puede atacar al carbono de la posición 9 ok esto está cerca del espacio el oxígeno de la posición 12 puede atacar al carbono de la posición 9 el cual puede tomar un protón del medio ácido o sea todas estas reacciones que les estoy mostrando ocurren en cadena en el medio ácido y se forma nuevamente otro ciclo conectado directamente a la posición 9 pero esta vez quedaría unido de 9 a 12 el anterior quedó unido de 9 a 6 y como la posición 9 es un vértice que está conectando estos dos nuevos ciclos que se formaron a esa unión a través de el carbono 9 se le llama unión espiro unión de tipo espiro ok cuando un carbono en este caso un carbono sp3 forma un puente de unión único y exclusivo a más de un ciclo esa unión recibe el nombre de unión espiro en este caso son dos uniones simultáneas hacia ambos lados y como es un carbono que al mismo tiempo está unido a dos oxígenos se llama unión espiro cetal recuerden que los cetales ya en nomenclatura son los átomos de carbono que están unidos a dos oxígenos que a su vez están unidos a otros carbonos esos eran los cetales como ese carbono es espiro se llama espiro cetal ahí sería la estructura completa ya no solamente el pedazo arriba como está quedando de complicado este macrociclo en el centro permanece igual pero acá tenemos esta unión de tipo espiro cetal hacia ambos lados ok bueno hasta acá lo dejamos como primer módulo a partir de ahora tienen 15 minutos de recargo ¿no? 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 Gracias.